Pues como resulta que se nos echa el tiempo encima, que tenemos muchas cosas que preparar para un viaje, que vamos a comenzar. Hemos decidido, si no os importa, que este año la Navidad os las felicite en unos amigos a los que he engañado. Estoy muy vago, estoy muy estresado, estamos muy estresados, muy estresados. Feliz Navidad, feliz año 2019, de divulgadores del Misterio. Hola compañeros del Misterio, feliz año nuevo, cuando lleguemos a él, claro. Primero felices fiestas y que seamos muchos más compartiendo estos momentos. Feliz cierre del ciclo, el año se cierra y ya sabéis, feliz nacimiento de Mitra, de Horus, de Ayurreda, de todos que queráis, todos esos señores. Y de ese señor que dicen, de ese tal Jesús, que no sé muy bien de dónde salía. Que paséis muy buenas fiestas y que empecéis muy bien este año nuevo y que todos los sueños que tengáis y circunstancias que queráis se os complace. Bueno pues, por mi parte, desearos que veáis mucho cine en este año Caca y Cueta no te entra. Y propiciar Navidades, ve cine, por favor, mucho cine. Hola, aquí el que suscribe es Jesús Callejo. Quería felicitaros el año nuevo, este final de ciclo tan estupendo que hemos tenido. Un año nuevo que nos espera donde lo mejor está por llegar. A divulgadores del Misterio, a mis queridos amigos, bueno, José, Fede, David, Manuel, a todos, ¿no? Para que llegáis en esta aventura, para que seguís desarrollando vuestros proyectos y para que nos sigamos viendo en más ocasiones. Porque eso es buena señal de que seguimos vivitos y coleando. Hola, Fede. Aquí quiero enviar mi saludo de Navidad para todos nuestros amigos y para todos los dibujadores del Misterio también. A ver si en este año podemos llevar a cabo todos los proyectos que tenemos pendientes. ¿Eh? Y, además, ser todos felices que podamos ser, ¿no? Un saludo para todos y feliz Navidad. Bueno, ya que el amigo Fede es súper vago, pues me tomo por su parte, me tomo la palabra y desde aquí deseo una feliz Navidad a todo el mundo, una feliz entrada de año. O una feliz Saturnalia, una feliz Newtondad, como celebra un amigo mío, Jesús Pías, que quiere que en vez de celebrar el nacimiento de Jesús, le quiere celebrar el nacimiento de Newton, ¿no? Pero bueno, sea como sea, feliz lo que sea, le importa es celebrar y vivir la vida. Seguimos. A todos los seguidores de Divulgadores del Misterio, amigos del Misterio de Historia, etcétera, etcétera, os queremos un montón y os vamos a querer más el año que viene si nos seguís por Divulgadores del Misterio. Feliz año que va a pasar dentro de poco, feliz año nuevo y nos volvemos a ver, pues, para el 8 de enero. Y desde Hernández de Incógnito, queremos desear muy felices fiestas. A todos los amigos de Divulgadores del Misterio, feliz Navidad. Y próspero 2019. Hola, soy Aldo Linares y quiero desearos a todos un feliz solsticio de invierno, una feliz Navidad para todos y sobre todo que estas fechas sean propicias para lo que más queráis y para lo que más creáis. Así que que os sea propicio. Hola a todos los seguidores de Divulgadores del Misterio, les deseo feliz Navidad de parte de todo el equipo de Ecos de los Remotos. Hola amigos de Divulgadores del Misterio. Bueno, desearos unas felices fiestas, unas felices Navidades, feliz Año Nuevo para todos vosotros y también para todos los que os siguen, que sé que son muchos. Y eso señal de que están muy interesados en todas las diferentes temáticas que se tocan a través de vuestras grabaciones. Buenas soñadores, ¿qué tal? Os hago llegar este pequeño vídeo a petición de Divulgadores del Misterio. Desde Ladrones de Sueños queremos desearos lo mejor en estas fiestas y para el 2019 de... Saludos amigos de Divulgadores del Misterio. Desde el Grupo Alfa queremos enviaros un gran abrazo a todos y por supuesto felicitaros estas fiestas navideñas con nuestros mejores deseos. Los deseamos también desde luego una feliz entrada y salida en este próximo año 2019 que estamos seguros estarán llenos de momentos tan mágicos y tan increíbles como los de este año 2018 que ya nos dejan. Muy feliz Navidad para todos, feliz Año Nuevo, el 2019 va a estar... va a ser magnífico para todos, estoy convencido. Y lo dicho, siempre estuvieron ellas, siempre tuvimos héroes y siempre estuviste vosotros, los lectores, a quienes debemos y a quienes nos dais la felicidad, el mejor regalo. ¡Gracias!